se siente una vibra un pan y una coca oye tú diciendo hay que hacer el vídeo si estás agarrando un chingo de valor y tenemos media hora aquí afuera amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de Edman Show por ahí en los comentarios de un vídeo que pues como pueden ver la locación en la que nos encontramos el antiguo centro de reinserción del municipio de Apatzingán decidimos volver por petición de ustedes sinceramente fue petición de ustedes porque miedo claro que tenemos somos humanos todos somos hijos de Dios diría Eduardo Yañez pero bueno el día de hoy nuevamente amigos nos encontramos en el penal de Apatzingán venimos a hacer una exploración urbana nocturna porque alguien dijo chavos para qué van de día bueno mis sesiones favoritas bueno qué esperas o sea cuáles son las expectativas mira te voy a decir mi expectativa podrán decir muchachos ya entraron de día ya saben qué rollo claro eso es muy cierto ya tenemos cierta ventaja porque pues ya sabemos por dónde conducir pero cabe mencionar que se nos hizo la puntualmente el comentario de que en este lugar suelen venir a refugiarse gente en calidad de calle gente que está metida en en vicios entonces no sabemos que nos podemos encontrar dentro de esto y puedes decir este se se siente una vibra se siente una vibra yo no voy a echar mentiras yo no siento nada ahorita pero de lo miedos que eres lo que se siente es ese nervio es la adrenalina es el miedo pero si uno se mantiene sereno con calma no pasa nada ahora regla principal única regla que tener la de la del terremoto verdad o sea no corro no grito no grito no empujo mantengo la calma en caso muchachos de que llegue a aparecer alguien dentro de este lugar porque probablemente si encontremos personas habitando el inmueble hay que mantener la calma no vamos a correr obviamente jamás no le hicieron rollo en serio vamos a dialogar con la persona y pues los que quieras el experimento de que si de verdad los baños estaban funcionales pero bienvenidos nuevamente y parece tu señora ya güey que que se cortó la barba verdad la barbilla esa oye se escuchó un ruido escuchaste eso escuchaste eso nada de tan aves qué te parece si comenzamos la aventura un pan y una coca pero con qué parece señor güey un pan y una coca amigos vamos a adentrarnos a este lugar para poder llegar a ti y que se siente una presencia no se siente nada no se siente nada es miedo lo que te dan presa en la lámpara un pan y una coca están listos muchachos listos preparados listos o no vamos a dormir presencias oscuras pues amigos acabamos de ingresar ya a lo que es el primer patio del penal estamos de vuelta edgar algo que no te diferencia en este lugar no no sabré si se siente una presencia te voy a decir algo soy yo o se siente como que las cosas están diferentes de como cuando vinimos como que se ve más desorden no sé como que se ve más cosas es muy notorio que ya entraron eh miran podemos recapitular un poco ya por ahí las personas comentaron que estas celdas eran las de por así decirlo de de caché estas son las que podían pagar más la cara no si si esas eran las que eran de de paga las que habitaban los los presos que podían costearla y los que no pues eran dirigidos a las galeras a las galeras pues donde había más de más de 100 presos nos comentaron que hay muchas historias dentro de este lugar este abusos que sucedieron aquí estuvo aquí mira por ejemplo ahorita está quemado ahí percibes percibes ahí lo que está quemado en el muro eso no estaba eso no estaba eso indica que ya ingresaron que ya hubo gente aquí güey que era lo que se sonó una paloma era una paloma ahorita va a haber mucho movimiento de morciélagos ¿me estás seguro que es una paloma? ¿no es una lechuza? yo una vez te voy a contar una historia ahí en la capilla 18 de marzo en la torre este nadie sube hasta la cima de la torre porque hay lechuzas ajá y por lo regular las lechuzas cuando te ven por lo que ocurren este pues son muy agresivas y una de lo que lo que hacen siempre es este irte se te generan los ojos ok porque según porque en la noche tus ojos brillan según algo así no sé yo lo neta no ¿qué es eso? debe ser una canastita ya son los presos aquí yo creo ¿no? que periódica y todo aquí anda pues el palo pues que te vayan mío no sé estamos preparados está muy sucio me rompe estamos listos para cualquier cosa shhh shhh acabo de ver con la calle pa tranquilo, tranquilo muchachos tranquilo, tranquilo pues mira vamos a seguir avanzando nos comentaron también muchachos pues que en este lugar había sobrepoblación de presos que claro claro que creo en ello eh que había muchos abusos en la cuestión de de mantener no menos se ve el espalda toda la tabla del espalda de lentes mira espérame creo que ahí hay como fuego no sé si alcanza a percibir en esa ventana ahí mira de aquí posiblemente ahí haya alguien a ver vamos a acercarnos lentamente por aquí no 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 creo que es la el fuego el color de la pared será si me espanté es que mira la lámpara no a ver la voy a tapar a ver ok bueno pero es que en la pantalla si se percibe como si hubiera una luz ahí que hora es Edgar? son las once y media les muestro la hora si no, once y medio o que era? a ver se alcanza a ver 11.37 11.37 11.37 en el penal de Patzingán probablemente dirán muchachos ya entraron ahí ya no puede haber nada que nos pueda sorprender pero bueno quisimos entrar de noche para demostrarles pues que que claro que nos animábamos tenemos nervios claro que tenemos nervios pero pues también ya hemos trabajado mentalmente shhh qué pasó? pues qué hizo? qué ruido hiciste güey? shhh qué ruido hiciste? no hizo nada este güey te lo juro que yo no hice nada yo venía hablando a ver si conserven la calma si escuchas el ruido que hizo este güey? te lo juro que yo no escuché nada yo no hice nada no? de verdad que no pero bueno fíjate que la cancha es la que más se conserva más limpia verdad? es que aquí hay movimiento siempre aquí viene gente a jugar en las tardes ah ya amigos quien quiera venir al penal de Patzingán pues está bien vengan pero hay que tratar de también pues tener respeto a este inmueble porque no podemos entrar y dañarlo miren me voy a acercar a esta a esta ventana ahí hay cobijas mira ven por ese lado mira Edgar 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 aquí hay sábanas te estoy diciendo shhh que es por este lado pero son aves te digo en esta área hay sábanas de este pues no sé si todavía venga gente a ingresar a estar aquí yo siento que más bien son de las que se quedaron sí mira el sonido proviene de por allá ¿de dónde? así como de o sea pues de por esta zona ¿de donde dijiste que estaba la luz prendida? no o sea por esta zona se escuchan pero son murciélagos son murciélagos son murciélagos como pueden ver amigos pues si existe cierto nerviosismo pero les comento nuevamente estamos tratando de mantener la calma de llevarles este contenido de grabar posiblemente escuchen nuestra voz un poquito rara miren por ejemplo ese envase que ves ahí ese es de resistol por ahí están pants de una secundaria aquí hay prendas o sea estos de veces son habitados yo creo que si te queda lo podemos lavar si te queda yo creo que no y pues bueno mira este es el nido pues de muchas cosas que vienen a tirar por acá mira ahí hay más ropa notas en la entrada que había plásticos de cables si 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 y eso no estaba antes era cable para sacarle el cobre un dinerito pues miren vamos a continuar por este lado a ver aquí que hay igual ahí hay unos baños bueno eso es lo que podemos encontrar generalmente en el lugar todo está pues en condiciones muy precarias está destruido podemos dar vuelta a que lado el hélice prendecorriente la vida de los pasajeros yo creo que después de un momento en el que entras y ya comienzas a caminar por el lugar este también baja la la energía el nerviosismo sí porque cabe mencionar que este inmueble está prácticamente muy cerca de lo que es el centro apatzingán son baños son baños pero les recuerdo no descartamos que podamos encontrar gente no tiene sentido por qué o sea ven miren tengan cuidado porque hay muchos quizá una toma cada vez estructura se supone que aquí debe de ir una puerta no ajá un baño podría ser hombre pero si no tiene este la coladera no creo que les pongan un baño individual una bodega no creo se ve muy bien pero con esto oye esta parte del canal no la exploramos con lentes esta vía bonita esa no la vi mira una gorra del mt que hay ropita y pues bueno eso es lo que hemos podido encontrar hasta el momento yo para allá no me voy a necesito que te pique un animal más bien que me pegue una pinche culebra o algo wey porque hay mucho mucho zacate wey bueno te doy tiempo si te metes por ahí tengo cuidado no vayan a caer ahí en el aljibe que les parece si regresamos a la sección anterior donde está la otra galera donde si se veía que probablemente esté habitado sabe pues bueno coméntenos amigos a qué tipo de lugar les gustaría que ingresáramos llámese panteones llámese este casas abandonadas hospitales abandonados o que rompamos en una propiedad privada donde haya gente todavía viviendo ahí yo creo que ahí no sería una buena idea ay 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 pues así ese es el penal muy fresco el canal de pachingales esta es una noche fresca ah no manches quien fuera preso no pues ahora ahorita vas a ir a los gustitos a los gustitos hermano chaval es un cigarrito preso de la cárcel de sus besos viejo tu eres un poeta eh de la forma de hacer eso a lo que llamas amor te vas a salir porque porque vas a tener el fin de semana ah voy a tener el fin de semana yo no se como eres para aguantar la luz wey yo no veo nada es que yo no la traigo directo a los ojos y en el aire las componias eso te voy a decir a ver dime una dime una a verla es que ahorita no me la asume bien porque te lo juro yo le dije cuando iba de 11 años se trataba de un matricida de un que? de un que? matricida que es eso? lo que el quiere decir es la diferente como cuando la persona que hace un parricidio sabes que es un parricidio? no es que la persona que desvive a su papá ay wey entonces yo creo que el quiere decir matricida que desvió a su mamá porque su mamá estaba muy enferma y su mamá que era movida y como no digan muerte dejémonos de cosas tristes mejor vamos a seguir avanzando amigos te escriban aquí en la caja de comentarios quien creen que ustedes que es el que tiene mas miedo el marricida yo lo se disimular el marranicida yo se disimular cuando tengo miedo mira ahorita estamos aqui como para mi mamá da ganas como de nos peleamos tu y yo en una alberca de agua caliente como ves allá en no aborrecho como ves mira te voy a daremos a que te digo vaymoslo muchacho no vale madre que te diré no te acordes El más cerca de la corriente. Mira, hombre, porque todavía está asesible, güey. Te recomiendo. Mira. Es el número de asesino. Hombre. ¿Llevas a un recogedor? Sí, pero no me voy a llevar uno de aquí. ¿Por qué? No. ¿Porque ya le hice mal a la corriente? Mira. Vamos a ingresar a la parte posterior de este muro que están viendo el frente. Ahí posiblemente sí podamos encontrar a alguien. Así que, por favor, lentes, tú contrólate porque eres el más escandaloso. Algo que les comentamos es que esto no estaba la vez pasada que venimos. Esta quemada. Bueno, yo no recuerdo que estuviera. Tal vez sí. Acórtale, ¿cuánto tiempo va a grabar? 12 minutos. Acórtale. Ingresamos al fondo acá de la segunda ala del penal, mis amigos. Y, al parecer, esta era la zona de comedores. Digo, al parecer, porque no estamos, ahora va hasta el fondo. Y por acá está la otra galera. Donde vemos aquella Virgen de Guadalupe. Oye. Ya le grabamos a mí. Oye, Edgar. El susto que nos sacaron, güey. No, man, me dolió la maceta, güey. Pero no fue, hay que decir, la neta, no fue algo extra normal. No, no, no. Y para normal. Fue una paloma que, cabrón, estaba sigue y sigue, joder. Es que comenzó a volar, güey, y estaba, pues así, sobre nuestra cabeza. Mira, lentes, una botita. Lentes, una botita, ¿qué? Eso está bien como cuando comes soldados, tú. Vamos a entrar a la galera número uno, ¿qué te parece? Esta es la galera. En el video pasado de la penal no entramos porque, la neta, como que hay una derramada ahí que tapa la entrada. Pero, pues, vamos a ver al estilo Jumanji, a ver si podemos entrar, güey. ¿A que estilo qué? Jumanji. ¿Qué debes decir que el ente es el encargado de la limpia? Oye. Ah, güey, apagó el ente es el encargado. Abaz, abaz, abaz. Hay un morro, desde por la casa le decían al Jumanji. Al Jumanji. Al Jumanji, así le decían, güey. Vamos a entrar. ¿Has visto la de Jumanji? Está buena, güey. La primerita. Sí. Pero, ¿te acuerdas del niño que se convirtió así como en mono? El niño mono. Ajá. ¿Y ahí quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Cuánto que sale? A ver, ¿dónde está la entrada? Acá, mira. No me pasa nada. A ver, aquí como que tengan cuidado por si hay alguna zanja y no saben a caer. Y eso es como, ¿cómo le dicen? ¿De pinzana? Eso es guisache. Y eso pues tiene espinas, güey. Pero eso hay que ir con piraditos. Pero la entrada está por aquí. Ahí está la entrada. La galera número uno. Vamos a entrar. Vamos a entrar, güey. Ah, ya me espinas. Espérate. Iván. Corre. Corre, muchachos. Vénganse. Yo que no tengo. No voy a poder resistir mucho. Corre. Ah, no, Edgar. Estos eran los comedores. Estos eran los comedores. O sería la sección de mujeres. está todo destruido pero si pareciera como que era ya sé qué es lo que estábamos buscando desde el primer día que yo dije cuando llegas al motel me han contado que cuando llegas al motel te dicen pasa la número 3 y ya te dan tu habitación será no hay otra razón para que sean como un cuartito y baño y tiene que ser dice por ti el pues si el parecer está sierra la las celdas de visita Marital, porque están diferentes diseñadas. ¿Los like? Vamos a ver, encontramos unos condoms, ¿no? A ver si, para verificar, pues. ¿Dónde? Ah, esto es un cércoles. Ah, pues sí, sí. No pasa nada. Amigo, ¿estás bien? Amigo, ¿estás bien? Allí adentro, ¿no? Bueno, pues sí, yo creo que sí, esta sí era la zona de Visita Conyugal. Pues amigos, ya nos venimos a la otra zona, donde nosotros creemos que sí pueda ser la guarida o el refugio de muchas personas. Mira, no sé si probablemente sea una sombra o algo que me equivoqué, pero yo noté como que al final como si alguien se hubiera asomado así, mira. Pues tan lampareado, güey, que no, nada. Pero bueno, vamos a acercarnos. Si ustedes, amigos, en alguna... Es lo que les digo, aquí hay mucho desorden, mucho tiradero. Y posiblemente aquí sí, si habite alguien. Aquí hay una playerita. Está chido, ¿eh? Está chido, güey. Ay, güey, me acordé. ¿A quién están llegando mensajes? A mí. A mí. Sí, sí. Mira, es que te digo que aquí pues están acomodadas las camitas y todo este rollo. Esta quemadura estaba, ¿la otra vez es de ahora? Sí. Y vale. Se me hace ya difícil distinguir qué estaba bien. Qué curioso. Qué curioso. ¿Dónde estás? No, no. Pasado. Y bueno, neta, si hubieras quedado en prisión, ¿dónde te hubiera gustado estar? ¿En qué área? Yo te voy a ser sincero. Yo muy bien. ¿En el gueto? Hasta acá, mira. Acá al final. Mira, vamos a ver qué dice aquí. Ay, no, no. Debes para sacar aceite, güey. Francisco, Javier, Retería, te amo. Papá, mamá, José. Primero de 31 del día que es suya. Vaya la danza del pescado. Ah, caray. Habla mucho en Códice, ¿no? Sí. Hay muchos escritos no tan fáciles de decir, ¿verdad? Sí, sí, está. Pero sí. Sí, sí, sí. Qué curioso. Sí, está bonito. Mirado. ¿Cómo estás metiendo la lente, esto? Es el nombre de Dios, ¿aplausos, eh? ¿Quién? Nada. Pues no, no, no hemos encontrado nada y yo creo que no encontraremos nada. Ni queremos encontrar nada. Claro que tampoco queremos encontrar. Bueno, la verdad, por ejemplo, yo espero la verdad, ver algo así acá para el clickbait del video, pero... No, y sí, es cierto. Tal vez hubiera sido interesante. No, no, no agarré esa madre. Pero igual podemos usar, Pita, a ver si... Oye, yo ocupo una playera roja para el chale. Ahí está, ¿la vendo? ¿También quieres llevar el color? Podemos buscar más bien roja. Ya. Andamos tres juntos, solo, ¿sí? Ahora sí, entendi esa madre de que... Deciente, igual que... Una señora se había desvivido con una funda. Ajá. Asfixiado. Así aplica, sí, también. Camíenle, por favor. Pero pues esto es lo que hemos encontrado prácticamente. Qué curioso. Es interesante cómo se refugian mucho en... En la cuestión religiosa. Es mismo que tú no te vayas a refugiar en eso. Pues sí. Solo que se refugien en Kamezama. O en Kayozama. En Bufra. Tira, no, 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 en medicina. Ay, qué amoroso. Y van a tener un miedo ahí. ¿Tiene un miedo? Aquí está la puerta. Guaracho. Por favor, el merino. A tu mente, casa. Ay, güey. ¿Qué? Aquí está la instalación eléctrica. Ahora de instalarnos en nuestra celda. Pues sí. Oye, ¿qué te parece? Ya me voy a dormir en mi cuartito. No, te entendí nada más que el cuartito. Mira, aquí ya me voy a dormir en mi cuartito hasta mañana. Ah, sale pues ya. Sí, salió. A ver, pues, déjate a la choco. Así está la cosa. Pues, ¿qué te parece si terminamos el video aquí? La celda del señor Carmona. Vamos a terminar este video de ver con la instalación en la celda como si fuésemos, pues, uno más de ellos. Con el que hubieran pasado si supongamos que cayó la noche. Supongamos que hiciste un fraude en YouTube. Me acuesto por mi camita. Te pones a leer tus memorias. Entonces, me pongo a pensar en mi familia. ¿Qué está pasando con ellos? Comienza a caer la noche. Y lentamente este cuarto se llena de oscuridad. Y no volveré a ver la luz del día. ¿Te digo algo? Esto no van a ser. Estos acabados del cuarto son caros. Eran caros en su momento. Y este, si no me equivoco, es Palladium. Sí. ¿Oye, sí? Esos nomás eran de acabados, de casas acá. De la alta escuela. Sí. De la gente. Pues, amigos, nos despedimos desde el interior de la celda del señor Carmona, con todo respeto. Con todo respeto, claro que sí. Desconozco quien sea, pero esta, al parecer, era una celda con cierto lujo. Y pues, nosotros nos despedimos culminando una exploración urbana, nocturna, porque nosotros tenemos el valor. Que sueños queremos. Ótalo por ti amigo, no olvides suscribirse, darle like. Se siente una vibra, ¿no? Espérate güey, mi amigo. Espérate, güey. Espérate. 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 Gracias.